hola hola cómo están bienvenidas al canal muchas gracias por estar aquí el día de hoy les mando un fuerte abrazo espero que todo está muy bien allá en casita y hoy vamos a limpiar vamos a quitar la decoración del día de pascua vamos a estar levantando el tiradero que se mira por ahí vamos a estar limpiando la cocina y la sala esas son las dos áreas que normalmente están decoradas así que es lo que vamos a limpiar el día de hoy también espero que este vídeo les motive que les guste y pues nada sin más hablar vamos a comenzar a un día un día Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y pues bueno, nada, las invito a que vayan para allá. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y decoración. Bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.